Nevado y Café, deslleva el cuarto tour electrónico Cartagena 2013 Ven con nosotros del primero al 7 de enero El tour incluye transporte ida y vuelta Alojamientos 5 noches en apartamentos en el mejor lugar de cartagena El laguito, traslados todos los días a los lugares de los eventos Todo esto por valor de 850 mil, sepáralos ya con 200 mil Contáctanos al 310-388-5907 o 312-726-2778 O visítanos en nuestras oficinas Nevado y Café Estamos ubicados en la calle 23, número 2211 a un costado de la catedral No te pierdas esta oportunidad Cupo Limitado, Nevado y Café, Tour Electrónico, Cartagena 2013 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!